La población debe de seguir manteniendo atenta siempre y vigilante sobre la transmisibilidad del COVID-19 y es necesario mantener el lavado de manos, ya que ésta disminuye otros tipos de enfermedades, aparte del COVID, dijo el médico Freddy Gavino. Nosotros como nación hemos aprendido a desarrollar mecanismos de defensa en cuanto a términos de higiene y salubridad. Hemos aprendido a convivir con esta pandemia y de esa manera también hemos aprendido a sobrellevarla. Es muy determinante que todos nosotros, los nicaragüenses, mantengamos siempre las medidas. El lavado de manos constante con agua y jabón por más de siete minutos es muy determinante. No solo para disminuir la transmisibilidad del COVID-19, sino que a la vez estamos disminuyendo también la incidencia de afecciones gastrointestinales, afecciones parasitarias que son muy frecuentes en estos tiempos en nuestra niñez. De esa manera también estamos disminuyendo cualquier tipo de afectación que sea de carácter endémico. Gavino afirma que también es importante el uso de la mascarilla. Dado que no perdamos de vista que más allá del COVID-19, también somos un país como muchos países tropicales que nos enfrentamos a circunstancias climáticas las cuales hacen prevalecer o hacen aumentar algunas afecciones de tipo gripales, de tipo virus influenza o parainfluenza o puede ser un virus de tipo sin sitio al respiratorio. Sea cual sea, estos tipos de virus de carácter respiratorio, el uso de la mascarilla ayuda grandemente a que se diseminen más rápidamente en la población misma y de esa manera haya una menor incidencia de afecciones respiratorias. Por tanto y demás, el uso de la mascarilla es determinante en la población y debe de permanecer aún. Y las medidas higiénicas que toda la comunidad médica ha mantenido siempre en alta voz para sus conciudadanos. Noticias 12, Darlen Tellez.